María Candelaria Rodríguez de Quiroga Pues lo que pasa es que yo compré dos predios y uno de los predios yo busqué un abogado para que fui donde un juez de paz que me lo recomendaron que vive en el barrio Simón Bolívar él se llama Jesús Juez de Paz me dijeron, Liscanos es el señor entonces a mí me lo recomendaron que fueron de él, que él le ayudaba mucho a las personas entonces yo fui ahí a donde él y él me dijo que tenía dos abogados que voy a llamar un abogado él llamó un abogado pero el abogado no llegó entonces el abogado que él me recomendó no llegó entonces yo le dije entonces me dijo, no, voy a llamar otra autora que es así, es así ella sí, ella es muy buena, me dijo ese doctor ese juez de paz entonces la llamó y entonces ella llegó allá y entonces ella me dijo que entonces que más tarde iba a mi casa que para que le diera los datos entonces yo le di los datos y entonces ella fue a mi casa por la tarde entonces yo le dije que cuánto me iba a cobrar ella se llama Clara Inés Ortiz Caicedo entonces ella fue a mi casa yo al otro día fuimos a la notaría cuarta para que hiciéramos, para ayudarle el poder y yo le di, al otro día le di un millón de pesos y le dije que en una semana le daba los otros 700 mil y entonces yo en esa semana le di los 700 mil entonces ella siguió, yo le di el poder y todo ella siguió y ella me dijo que eso había correspondido en un juzgado de descongestión el juzgado primero civil municipal de descongestión yo le dije, bueno doctora, pues eso es así bueno, así siguió y siguió y siguió y volteándome y volteándome y volteándome y que sí, que vamos a firmar allí a la notaría un papel que yo a la hora de la verdad le firmaba y autenticaba, pero yo no sabía que porque como yo le tenía confianza a ella que ella me estaba haciendo mis cosas entonces así ya fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo un día me dijo que había que hacer una que ella ya había hecho la sentencia que ya había salido la sentencia que ahora había que hacer un desenglobe que ella tenía una autora que me hacía el desenglobe que valía 800 mil pesos yo le, yo le firmé, yo le di los 800 ella me firmó un recibo y bueno, después me dijo que ya había salido el desenglobe entonces que me lo iba a entregar me lo entregaron en la Plaza de Bolívar según ella una autora yo iba con mi hijo y con mi hija pero yo, yo como le tenía tanta confianza a ella pues yo no le saqué fotocopia a eso sino yo le volví a entregar ese desenglobe a ella para que ella siguiera el proceso para poder llevar eso a la oficina de registro después de un tiempo me dijo que ya había salido la sentencia del juzgado que era, que según había pertenecido en el juzgado tercero civil municipal ella misma me dijo que ella llevaba esa sentencia a la oficina de registro ella fue con mi hijo llevaron, lo llevaron a la oficina de registro y entonces ella me la devolvieron como a los ocho días que porque ya estaba mal un número de la ficha catastral que teníamos que cambiar porque esa no correspondía entonces yo, mi hijo la llamó y le dijo entonces dijo no, tranquilo que yo le arreglo eso bueno entonces dijo que las encontraron en la Plaza de Bolívar para ella entregarle un papel que tenía que anexarlo a esa sentencia para volverla a llevar a la oficina de registro pero que ella iba con nosotros a entregar la promesa de venta bueno entonces estando ella no me llevó el papel me volteó como tres días que vaya a la Plaza de Bolívar que vaya a la Plaza de Bolívar entonces cuando la última vez mi hijo me llamó y me dijo que ya no le había dado el papel para anexarlo a la sentencia entonces yo le dije mire como ella no nos ha arreglado eso y creo que eso es del juzgado tercero sin municipal váyase para el juzgado allá tienen que arreglarnos eso porque si salió del juzgado allá nos tienen que arreglar eso entonces mi hijo se fue para el juzgado y fue y presentó esos papeles allá en el juzgado tercero sin municipal y como le parece que cuando llega el secretario nos dijo y usted de donde sacaron esto entonces a mi hijo lo hicieron de entrar donde el juez el juez lo mandó a adentrar y entonces entonces el juez le dijo a mi hijo de donde sacó usted estos papeles entonces mi hijo le dijo no eso no le entregó una abogada que le está haciendo un proceso a mi mamá de una restitución de un inmueble y ella dijo que ya había salido esta sentencia y como aquí dice juzgado tercero sin municipal entonces mi mamá me dijo que viniera aquí a ver si me arreglan esto y ahí la sorpresa que llegue nos dice el juez que no que eso no eso no había salido de allá que eso no ellos en ningún momento de ese juzgado había salido esa sentencia y que eso era falso entonces el juez de una vez nos quitó nos quitó